Bueno, el balance en realidad, sobre todo lo que tiene que ver con la movilización que se hizo en Buenos Aires, es una señal de algunos sectores del movimiento obrero que se han expresado con la medida de fuerza y con la movilización en rechazo a estas políticas. Nosotros lo que hacemos hincapié es que es la medida de fuerza más un plan de lucha que venimos planteando como una necesidad desde el movimiento obrero. En la CGT Mar del Plata, desde el momento que se normalizó, que asumimos esta nueva conducción, lo que planteamos es que estas políticas se iban a ir agudizando. En este sentido es que hemos llevado el planteo de la situación de Mar del Plata al plenario de secretarios de la CGT, tanto el año pasado como este año. Y bueno, la necesidad de generar desde la clase trabajadora las acciones necesarias para frenar estas políticas que están deteriorando mucho los puestos de trabajo y las condiciones en las que se trabaja. ¿De qué manera lo podrían hacer? Con las diferentes acciones que estamos llevando adelante, que son las medidas de fuerza, pero también la interacción con las distintas organizaciones, la interacción entre todos los sindicatos, fortaleciéndonos frente a los conflictos que hay en cada actividad, y sobre todo interpelando al poder político de cara a un año electoral, que quienes asuman las responsabilidades, tanto en lo local como en lo provincial y lo nacional, sí o sí tienen que tener la agenda del trabajo como prioritaria, porque es lo que cohesiona la sociedad, porque hay muchísima gente que está quedando afuera y que está entrando en la línea de la pobreza. Así que bueno, generar las condiciones necesarias para la inclusión y para generar trabajo genuino y trabajo de calidad.